Hola si eres Rauta, eres un exorbitante abrazo, mi nombre es Aiborg y en esta oportunidad les traigo una alternativa a Hacker's Keyboard Para los nuevos les explico Hacker's Keyboard es una de las aplicaciones más utilizadas para poder escribir lo que tendría a ser códigos, contraseñas, trucos en GTA San Andrés para dispositivos Android Y también para otros juegos como el BC City, el GTA 3 y demás juegos de GTA que necesiten algún teclado virtual Ya que por medio de este vamos a poder colocar algunos de estos tan famosos códigos y trucos que se los estaré dejando en el primer comentario Si les interesa, si no se lo saben, pues allí van a estar disponibles en el primer comentario alrededor de unos 25 o 30 trucos que ya he hecho con anterioridad Demostrándoles que si funciona Para que puedas tener esta aplicación la cual estamos hablando, lo primero que tienes que hacer es ir a la descripción de este video Donde vas a encontrar un link que te lleva a Mediafire, allí vas a poder descargar la aplicación sin publicidad, sin nada, un link directo Y una vez ya descargada la aplicación, vamos a ir a algún explorador o administrador de archivos En este caso, yo voy a utilizar Zarchiver, tú puedes utilizar el que tiene tu celular o el File Explorer o el que sea Vamos a ingresar a lo que vendría a ser nuestro explorador de archivos Y en la parte de lo que vendría a ser almacenamiento interno, en mi caso, en la carpeta de Domeland Va a estar alojado lo que vendría a ser esta aplicación, la cual están viendo por acá Si has cambiado la ruta de descarga, pues tienes que buscarla o simplemente escribe Si tu explorador de archivos te lo permite Game Keyboard for Chet Coded, como estás viendo por acá en pantalla Y si no, pues si ya tienes la ruta tal cual como la mía, vas a poder encontrar esta aplicación Así que quiero explicarles muy bien para que nadie se quede atrás y todos puedan entender Así que vamos a instalar lo que vendría a ser la aplicación, en mi caso, pues simplemente con un solo toque le voy a dar en instalar Y puede, en este caso me apareció acá una pantalla flotante de que si queremos instalar la aplicación Obviamente le vamos a dar que sí, en algunos otros casos nos dice que si aceptamos descargar archivos de fuentes desconocidas Vamos a permitírselo y esperamos que se nos termine de instalar lo que vendría a ser esta aplicación Que pesa alrededor de 7,86 MB, muy 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 poco para lo que vendrían a ser aplicaciones del común Y esperamos hasta que diga aplicación instalada, nos salimos Y acá si se dan cuenta ya tenemos lo que vendría a ser la aplicación instalada Para ello vamos a ingresar a la misma Y directamente nos damos cuenta que la interfaz no es que sea la más bonita de todas Y pues directamente nos dice que cuenta con publicidad, tranquilo, esto va a ser completamente gratuito Esta aplicación no vas a tener que pagar nada Simplemente nos vamos a esperar unos 3, 4 segundos hasta que en la parte superior aparezca la X Y le vamos a dar, pues obviamente en la X Que básicamente vamos a tener 5 opciones Las cuales vamos a utilizar la cuarta donde dice Open Shader Keyboard La cual es la que nos permite tener este teclado Si hacemos clic aquí vamos a poder darnos cuenta que se nos sale la aplicación Y adicional a ella nos aparecerá un teclado El cual pues vamos a poder también pues eliminar, quitar fácilmente En este caso pues lo que vamos a hacer es ingresar a lo que vendría a ser el juego GTA San Andrés En este caso pues lo tengo por acá Esperamos un segundo Yo ya lo tenía iniciado Pero para que se den cuenta vamos a darle atrás para que desaparezca nuestro teclado Y acá estamos ya directamente en el juego De hecho está recién ingresado Y se ve un poco pixelado Pues ya solamente es configurar lo que vendría a ser la gráfica Entonces vamos a darle en la parte de la home Salir a la home Y directamente vamos a ingresar a lo que vendría a ser la aplicación Game Keyboard Y vamos a esperar un poquito De lo que vendría a ser nuevamente Como les digo esperamos cuatro segunditos Y vamos a darle en Open Check Keyboard Se nos habilita el teclado Ingresamos al juego Y acá con la tecla de espacio Le damos un solo toque Y directamente nos aparecerá Vamos acá un poco el volumen Directamente nos va a aparecer Pues lo que vendría a ser Una cámara que está girando No nos asustemos Si es la primera vez que vas a activar un truco Pues puede ser que te admire Los vieja guardia directamente Sabemos que esto es normal Que no hay ningún tipo de problema Que no se nos va a dañar el juego Ni el celular Déjame en los comentarios Si eres de la nueva o de la vieja escuela Ya sabiendo esto Vamos a escribir lo que vendría a ser un truco Para que se den cuenta que si funciona En este caso vamos a poner el de El Jetpack En este caso lo ponemos por acá Y dice que el truco se ha activado Quiero que se den cuenta que realmente es con el truco Del Game Keyboard Bueno la aplicación esta que les estoy mencionando Y directamente pues nos aparece por ahí Se alcanza a ver el Jetpack Como hacemos para eliminar lo que vendría a ser Este teclado porque ya queremos jugar Simplemente le vamos a dar hacia atrás En este caso lo tengo por gestos Giro de derecha a izquierda Hacia la parte central del juego Y tratamos de mover esta parte El joystick Movemos el joystick O movemos también la otra parte Donde podemos mover la cámara Tratamos de mover ambas el tiempo Hasta que se tranquilice lo que vendría Pues a ser CJ Y listo Ya estarías preparado Para lo que vendría a ser Este maravilloso mundo De los trucos de GTA San Andrés Recuerda Que este también va a servir Para Bici City GTA 3 En lo que vendría a ser dispositivos Android Los cuales van a requerir algún tipo de truco Y con este teclado virtual Lo vas a poder lograr Recuerda como dije al comienzo de este video En el primer comentario Te estaré dejando los demás Trucos de GTA San Andrés Que ya he hecho una gran cantidad de ellos Y de paso pues Si te interesa este tipo de contenido Te puedes suscribir a este canal Para que YouTube te notifique Cuando suba un nuevo video Y si este video te parece Al menos entretenido Te estaré pidiendo De que dejes un buen like Así que sin nada más que decir Comparte esta información Con todos tus amigos Recuerda que yo soy Cyborg Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!